Música Cuenta la leyenda que un día Te descubrió un ángel mayor Y en el templo de gigantes Otro angelito voló A llenarlo de alegría Que era el ángel de María Gracias maestro Don Ángel, tuyo sos Cuando hablan del club Torito Y me gusta recordar A ese angelito tan delgadito Que se pone a jugar El carbón que tenías En la calle perdida Se iba encendiendo Y fue forjando al ángel de la cabeza Y hoy la pelota enloquece Y dando sonrisa en su pie La calle donde jugabas Se va tatuado en tu piel Y se estremece el gigante Sabiendo que vas a volver Va creciendo la locura Campeones vamos a ser Va creciendo la locura Campeones vamos a ser Ángel de María Queremos que un día vuelvas a cerrar Para que la fiesta Alma de esta hecha Brille sin parar Ángel de María Canaza de por vida Gracias por tu amor Porque no andas por el cielo Sino en nuestro infierno Que es encantador Que es encantador Ángel de María Queremos que un día vuelvas a cerrar Para que la fiesta Alma de esta hecha Brille sin parar Ángel de María Canaza de por vida Gracias por tu amor No andas por el cielo Sino en nuestro infierno guerrero Que es encantador No andas por el cielo Sino en nuestro infierno guerrero Que es encantador Que es encantador Que es encantador La 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 ¡Gracias!